Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto... No, para, hijo... Bueno, quiero mostrarlo antes de que se vaya porque no le gusta la luz. Pero quiero que le vean el... el... el pelito. Le cortaron el pelito, le cortaron el pelito. Hijo, ¿te cortaron el pelito? ¿A quién le cortaron el pelito? Ahora sí. Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. En el día de hoy les traigo Cultura Pop Especial Shakira. Bueno, Shakira la amo, la amo desde hace muchos años atrás. Había una vez en un reino muy, muy lejano. En realidad la Cultura Pop empezó porque yo quería hablar de Shakira. Pero no encontraba como... Viste, dije, voy a empezar la Cultura Pop con Lindsay Lohan que se había filtrado la lista de amantes. Entonces digo, arranco por ahí, meto Britney, meto... Viste, como que fui piloteando, ¿no? Yo venía pusteando como un campeón. Shakira, todos me decían, ¿y cuándo, Shakira? Yo estaba como... Ya me voy a comer la naranja, pero... Y ahora pasó que J Balvin, J Balvin... Mirá, mirá, J Balvin, te felicito primero por todos los logros y qué sé yo. Talentoso, sí, con Shakira no. Con Shakira no te metes. Es una irrespetuosa y una sinvergüenza. Hay que respetar, entonces tenés que tener cuidadito con lo que decís. Me voy a calmar, voy a proceder a calmarme. J Balvin salió a tener unos dichos... Tampoco fue tan grave, no fue que dijo, no sé, esta reverenda hija de remilputas, ¿entendés? Tipo, me arruinó, me saboteó el álbum, ¿entendés? Como lo hizo Lady Gaga con Cristina Aguilera. Nos veremos en el próximo episodio, suscríbete. Entonces aprovecho que se armó este quilombete, Shakira fue 30.0.1 y aprovecho para mandar cultura pop Shakira porque se lo merece. Porque la cantidad de temas increíbles que tiene, la cantidad de Grammys que tiene, la cantidad de cómo se supo mantener relevante en la industria pop durante, no sé, 30 años. ¿30 años? No, menos debe ser, ¿20 años? Bueno, no sé, y no solamente eso, sino que aparte es latina. Ella es latina, es latina. Todos somos latinos. Ella viene de acá y conquistó el corazón de todo el mundo. Respeto, respeto, J Balvin, hasta bien apareciste con altura, con altura. Con altura. Con Selena Gomez, tuviste por acá, no que estuvo con Selena Gomez, sino que, bueno, no sé, igual si tuvieron el tema de ella. Y sí, hija. Pero no, me refiero a que hicieron un tema que me encanta, que lo produce Benny Blanco, Divino, todo. No sé, no tengo nada en contra de J Balvin, el álbum este que lo hizo por colores como cromática, pero que no hablé de cromática en el de Lady Gaga. How dare you? Uy, el kilómetro, el bardo que recibí de parte de los fans de Lady Gaga en mi video de cultura pop, Lady Gaga. Dije cosas increíbles y hermosas de Lady Gaga, de todo, o sea, tipo de su, de cómo actúa, de cómo canta, de sus presentaciones, de lo que significó. No me gustó Born This Way, no me gustó, no me gusta. No me gustó, me pareció que era una moto, me pareció raro, me pareció que estaba como muy, 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 muy hincha pelotas, con que entraba en un huevo, con que esto, con que lo otro. Y me fastidió en un momento y le pasó a varios, chicos, le pasó a varios. Nada más, me parece Divina Regia y la amo. De hecho, me siguen en Twitter. Ah, bueno, y otra cosa que también me dicen es como que, claro, pues yo no hago los videos tipo de cultura pop siendo fan, o sea, ponele, a mí me gusta mucho Britney, ponele. Me interesa parejito, o sea, como que sé, viste, cosas, pero no es que soy fanático número uno de Lady Gaga o de Britney o de Shakira o de esto y del otro, que voy a saber todos los detalles. Bueno, de Britney puede ser, pero de, de, de otras artistas, todo, o Emily de Van Essence, que también lo quiero ser. Todo lo detalle, sé lo que, lo que impactó en la cultura del pop, pero de Shakira impactó tanto en la cultura del pop, constantemente, que es imposible que, todos conocemos a Shakira. No hay persona en el mundo que no conozca a Shakira. Shakira para mí es la mujer más famosa del mundo, o sea, no sé quién está en el recorrido como más famosa, pero para mí es Shakira. Ah, entonces dije, voy a dejar que los fans la defiendan del Conjay Balvin. Los fans hicieron un thread, Magdalena Reyes dijo, esto, yo voy a hacer un hilo de esto, esto no va a pasar desapercibido. Así que hizo un hilo que tiene 19 mil likes. Ah, bueno, expliquemos un poco de dónde sale el quilombo. Hacen una entrevista para Billboard, Billboard es como, creo que es una revista y es un, es como un chart, un ranking oficial de no sé quién, o sea, no sé quién lo oficializó, pero es un ranking más importante en el cual tipo te dice quién es el número uno y quién no es el número uno. Eso te lo dice el Billboard. Y ya está. Estaba haciendo una entrevista y estaba Will.i.am, no, estaban todos los de Black Eyed Peas, estaba Will.i.am, estaban los otros de los Black Eyed Peas, la hermana de la otra también, J Balvin y Maluma. ¿Qué más se mete J Balvin? ¿Por qué te metés? ¿Qué te metés? Tipo, no, me explico, ahí habían ganas de tirar tierrita porque no era para vos la pregunta. Si la pregunta hubiese sido para él y él le hubiese dicho, me fue difícil trabajar con Shakira, pero no, porque Shakira nunca te abrió las puertas, habrás intentado porque vos te vimos colaborar con todo el mundo. ¿Quién es? Y Balvin, acá estoy, con altura. Entonces digo, habrás intentado con Shakira y Shakira te habría dicho, esto no me gustó y no te contestó y te ardió. Bueno, lo siento, tendrás que mejorar porque también Shakira, tantos años de éxito y bueno, y es exigente, y es exigente. Bueno, cuestión, le preguntan a Will.i.am, ¿con quién tuviste que ser más flexible a la hora de trabajar? ¿Con uno o con otro? No estaba Shakira en la opción. También, ¿viste Will.i.am? ¿Qué le pasa? ¿Quién tuviste que ser más flexible con Maluma o José? Tienes que ser más flexible con Shakira. La verdad que con la que tuve que ser más flexible es con Shakira. Y se escucha una risa falsa, impuesta, esta es mi opinión, no me van a censurar, falsa, impuesta de J Balvin, tipo, jajaja, 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 como, no, no te causó tanta risa, tipo, ¿qué querés evidenciar? ¿Querés hablar? A ver, habla. Y habló. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío. ¿Sabes? Tienes que ser más flexible. Nunca, nunca he trabajado con Shakira antes, así que, ¿sabes? Eso va a pasar a la risa, y a ustedes. Dice, yo nunca trabajé con Shakira, pero creo que, pero creo que sí, debe ser la más difícil, no sé qué, algo así. Jamás he visto a un mero Simpson, ni he tenido contacto con él, pero, perdón, no, no puedo seguir. Entonces, Will.i.m. trata de salvarla. Ah, Maluma dice algo que los fans dicen que supuestamente dijo, como, que no te metas con Shakira, no sé qué, pero no se entiende un carajo lo que dice, tipo, no sé. Y Will.i.m. como que se rescata y dice, tipo, no, pero igual aprendí mucho, que ella realmente, tipo, se toma el trabajo cuando le mandas una canción o lo que fuera, después te dice, bueno, tenemos que trabajar, punto uno, punto, cosas a trabajar, punto uno, punto dos, punto tres, bueno, es Shakira, se lo ganó también, ¿no? Y él dice que aprendió mucho, y el otro se ríe y dice, ah, y después te manda a la fase uno de vuelta, como Alberto Fernández, bueno, no dijo ese chiste, pero ponele. O sea, y todos, tipo, ¿qué querés decir? ¿Qué estás insinuando? ¿Entendés? Que, 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 como que la otra es, este, es tremenda conchuda, este, todo, este. Si tenés cojones, decilo. Bueno, si quiere exigir, tipo, cosas, las puede exigir todo lo que quiera, es Shakira. Cuestión, los fans la van a defender. ¿Por qué Jay Balvin? Si me empiezan así los fans. ¿Por qué Jay Balvin está ardido con Shakira? Y se burla de su manera de trabajar. Shakira se convierte en la primera persona colombiana en ganar un Grammy, y lo celebra gritando que viva Colón, Colón, Colonia, Colombia. Él aún no gana uno. Uy, como Katy Perry, ¿Katy Perry ganó alguno al final? Pobre, siempre le hacían bullying con eso. Bueno, también los premios no definen tanto. No. Bueno. Pero, son un indicador, y Shakira aparte tiene una cantidad de Grammys, que no es que ganó uno, ganó. ¿Cuántos Grammys ganó? Ponelo, Jime. O sea, búscalo, pero son como una exageración, como si te decís 54, ¿entendés? Tipo, o sea, está bien, se mezclan los Latin Grammy Award con los Grammys Internacionales, pero igual es un montón. Dos. Shakira gana el Latin Grammy por Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año en la misma ceremonia de premiación. Siendo la única mujer en lograrlo. Él nunca ha ganado esas categorías. Solo tiene cuatro Latin Grammys. ¡Viva el tiempo a un lado! ¡Romina! Shakira ha estado en tres Copas Mundiales FIFA, evento deportivo más visto del mundo. Alemania 2006, Sudáfrica del 2010, Brasil 2014. ¿La de Alemania cuál era? No me acuerdo, estaba el Waka Waka, que es la de África. ¿Por qué esto es África? ¡San mirá, mirá! ¡Eh, eh! ¡Waka, waka! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Pusiste a cantar a la niña! ¡Estás feliz! Bueno, eso que al parecer ella lo robó. Porque también a Shakira, como decimos lo bueno, decimos lo malo, se la ha acusado varias veces de plagio. Incluso a la Nis Morissette, la Nis Morissette, cantante canadiense, súper... creo que es canadiense. Súper increíble, talentosísima, bla, 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 furor en los años 90. Bueno, 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 bueno. Entonces hay que revisar el pasado para entender el futuro del presente y poder proyectar un futuro. Debemos caminar hacia adelante, no hacia atrás, arriba, no adelante, y siempre girando, girando, girando hacia la libertad. Ya vamos a entrar en los plagios de Shakira. Plagios entre comillas porque, bueno, nada, no sé si este cántico africano era como... Este era un cántico, ¿viste? Como que no está patentado, entonces cualquiera lo puede usar. No sé, no tengo idea. Igual, guaca, guaca todo. O sea, el ritmo de la canción. O sea, todo, todo, todo guaca, guaca. Pero uso para Shakira. Después está la de... que es una de mis favoritas de Shakira literal. Tipo, I Dare You o Dare, no sé cómo se llama. Que es la de la, 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 la. Bueno, hizo una versión para el Mundial que sí, amo. Pero la versión I Dare You en inglés... Increíble. Speechless. ¿Y el video? Aparte también, boludo, es una genia. Tipo, ¿cómo saca? ¿Sabes que es icono a pop que es yo esto que lo otro? Entonces, tipo, saca un video. Ponete, ¿te ver? Tipo, como más para la, la comunidad, no sé, de mujeres o gays o... Yo sé que esto es muy como estereotipador y etiquetador. Pero tengo, pero no me rompa las pelotas. Entonces, tipo, saca eso para contentar a esa parte de los fans. Después también hace la versión para el Mundial, ¿entendés? Que, tipo, es algo que tiene que gustarle a la gente que se apasiona por el fútbol y tiene que generarte una emoción que te da... A mí me daban ganas de ver el Mundial y a mí no me gusta el fútbol. La, 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 la... ¡No, no! No estoy de acuerdo, pero la tonada es pegajosa. ¿Entendés? El poder de Shakira. Entonces, ojo. J Balvin, calmate. Ubicate donde tenés que estar, ¿ok? No preocupes lugares porque te hicieron una entrevista en Billboard con los Black Eyed Peas y con eso. Te das el lugar de tirarle shade a una compañera de trabajo. No, bueno, a verdad puede hacer lo que quiera J Balvin, pero en este caso yo me pongo de la vereda... Yo siempre estoy de la vereda de Shakira de la vida, lo siento. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Lo más cercano que ha estado J Balvin de un Mundial FIFA es estar en la polera de Nicky Jam. No. Encima de Nicky Jam, claro, que cantaba Perro Fiel con Shakira. Pero, Shakira, no, Perro Fiel, tipo, no puede tener, tipo, tantos éxitos esta mujer. Pará, ya vamos a... Ya, ya vamos a llegar. Shakira se ha presentado en eventos deportivos como el NBA Halftime Show, el Davis Cup Closing Ceremony, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ni idea de eso. NFL Super Bowl Halftime, el Halftime que hizo con Shailo. Boludo, no. Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo. El Halftime, que muchos la criticaron. Rechimusi dijo que estaba con unos ropajes. Martín, ubicate, ubicate, Martín. No, no. Estaba, a ver, fue más sencillo y lo de... Sencillo, entre comillas, lo de J-Lo, Jennifer Lopez, que también va a tener un especial en la cultura pop. Jennifer Lopez fue mucho más como profes... No sé si profesional es la palabra, pero como más marcado, más esto, más estudiado, más... Se la veía preocupada por... Shakira estaba transmitiendo alegría y se estaba divirtiendo y estaba viviendo el mejor momento de su vida artística, obviamente. Su vida personal, son sus hijos, esto, ¿me entiendes? O sea, pero lo está disfrutando y eso se contagió. Y eso llegó a nuestros corazones, ¿entendés? Y quizás Shailo ahí quizás no llegó tanto. Pero el show de Shailo fue increíble. Me gustaron los dos por igual, la verdad. Este año Shakira ganó el Premio Mundial de Literatura por su aporte a la literatura a los niños más necesitados a través de su fundación Pies Descalzos, la que creó a los 18 años. Shakira es muy... es una alma vieja en un cuerpo joven. O sea, ella contaba que a los, tipo, 8 años tenía un cuaderno. Empezó a escribir sus canciones. A los 8 años. Porque una cosa es que a los 8 años canta el pendejo, ¿viste? Que como decís, tipo, bueno, el nenito canta. Pero que empiece a escribir sus canciones, o sea, a componer melodías, boludo. O sea, y escribirlas en un cuaderno. Por eso digo, bueno, una genia realmente de la época. Saca el primer CD que es, tipo, magia, siento magia. Bueno, la amamos. Sacó su primer temita ahí, qué sé yo, otro, otro. Ahí firmó con una discográfica. La verdad no sé bien la historia, no sé cómo la descubrieron. Yo creo que simplemente nada, empecé a echar la pelota con las cancioncitas. No sé, fue programa de televisión. Bueno, como todo, será, será. No, no sé, la verdad exactamente no sé. Ahí fallé. Todos me dicen, y tenés que investigar más. Bueno, hago lo que puedo, como quiero y como me sale. Y se han grabado de dar educación, alimentación a miles de niños de Colombia. ¿Ves? Aparte es buena. ¡Suerte que seas tan buena, Reina! Shakira, no te merecemos, sinceramente. En 2011, Shakira es nombrada la persona del año por la Academia Latina de Grabación por sus logros artísticos en la industria de música latina y su dedicación a la filantropía. Nuevamente la primera persona colombiana en recibir este premio. Sí, tipo, la cantidad de discos que vendió, tipo, 80 millones de álbumes alrededor del mundo. Para que se den una idea, Taylor Swift, por ejemplo, vendió 50 millones. Obviamente, tipo, Shakira tiene más años de trayectoria. Es un montón, boludo. O sea, porque conquistó todos los mercados. No le quedó mercado por conquistar, o sea, literal. Bueno, Shakira, bueno, voy a hacer así como que voy intercalando el hilo con cosas. Bueno, mamita, haces lo que se te cante, sos muy vueltera. En el primer álbum que saca... Bueno, ¿qué dice? El primero es magia. Siento magia. El segundo es peligro que no lo conozco, no tengo idea. Y después sacó pies descalzos en 1995. Yo tenía cinco años. Entonces me até una cebolla al cinturón. ¿Qué es lo que estaba de moda en esos días? Saca pies descalzos que ahí tipo tiene temas como pies descalzos. Te importó un pepino tu destino. Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso condenando a una serpiente siendo tú el que sí lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo, con techo y sin escudo. Ahora estás aquí, queriéndose feliz. Eh, perdón, me perdí. Estoy aquí, estoy aquí, queriéndote. Espera, esto va a ser tipo como una rocola de Shakira. ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué. Un poco de amor, antología, se quiere, se mata. Ah, saca un tema tipo en contra del aborto. Bueno, estábamos en los 90. No, Dios mío, por favor, no. Ciega, sordomo. Ah, bueno, claro. ¿Dónde están los ladrones, chicos? Claro, en pies descalzos, como le va bien nivel Latinoamérica, en su país, se escuchó un poco acá. Ahí es donde la discográfica para mí dice, bueno, vamos a ponerle la torta también arriba, ¿entendés? Para tratar de... Y ahí la metieron con todo, porque donde están los ladrones tiene ojos así. Ojos así, chicos. Ojos así, que la tocó en el Super Bowl, boluda. Yo me acuerdo que yo tenía ocho años cuando salieron todas estas canciones y yo estaba... ¿Quién es esta mujer y por qué la amo tanto? Estaba obsesionado con Shakira. Me sabía todas las canciones, que encima son re difíciles de aprender, que no se entienden bien. Cuando ella cruza el mercado a Estados Unidos, la gente le hacía bullying, tipo en Saturday Night Live, que es un programa súper famoso allá. Le hacían burla, o en Matt Tibiera. Bueno, no importa. Le hacían burlas como que no se le entendía porque en realidad hablaban español. Y pensaban que estaban mal traducidas. La realidad es que no. Tipo, las letras de Shakira tampoco se entienden bien en castellano, ¿entendés? Tipo, Shakira de repente te mete... ¿Viste? Shakira te mete cosas, ¿viste? Y no le importa un carajo, ¿entendés? Tipo, suelta que mis pechos sean pequeños para que no lo confundas con montaña. ¿Qué quisiste decir con esa letra? ¿Qué sé yo, boludo? Me explico. Shakira, ella hace lo que quiere. Tú. Ay, no. Tú. Ay, lo que he llorado con esa canción. Abuela, me vas a romper el corazón. Con ocho años, pensando en el compañerito que me gustaba, pero no le podía decir nada porque era puto y no se podía saber. Inevitable, inevitable. Creo que es la mejor canción, literal. La mejor. O sea, tipo, no sé si hay otra. En Ampliación, una canción es súper importante. La pasaban todo el tiempo por todos lados, me acuerdo de esa canción. No creo... Uy, no, no sé. No, no creo también es muy buena. Es la mejor de Shakira Chester. No creo o inevitable. Es que inevitable tiene mucho power. ¡El cielo está cansado, chavé! Pero no creo, tiene muy buena letra. Muy romántica. Ay, no puedo. ¿Y el video? Bueno, uno tiene mucho rock, pero los dos son los mejores temas de Shakira. Lo que usted diga, señor cartel. Ojos así, tema y ken. Moscas en la casa, medio baja pedo, la verdad. Puto, no puede decir. No conocemos bien, ¿eh? Como basura en el suelo, moscas en la casa. No simpaticé mucho con esa canción, pero no importa. Obviamente en una carrera con tantas canciones, con alguna no vas a simpatizar. Y después de que la rompió, porque la descoció con ese álbum. Tipo, Shakira era como Lady Gaga en su momento. Digo, ¿viste la fiebre? Bueno, por eso digo, Shakira, 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 Shakira. When you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the sounds of my body. ¿Qué está en el móvil cuento? Y ella ahí dice, yo me voy a Estados Unidos. Voy a hacer un álbum, lo voy a hacer todo en español y todo en inglés. Encima de talentosa, creativa, esto, lo otro. Con un do natural para hacer hits. Encima, inteligente. Fue y sacó suerte y que es No me acuerdo ahora, si la pienso, seguro. Si la pasa en un boliche, me sé toda la letra. Suerte que se la dedica a Antoñito de la Rúa, hijo del presidente de Argentina de ese momento. No quiero hablar de eso. Sí, salió 10 años estuvo con el tipo. Después le pegó un boleo en el orto, el otro la demandó por plata y ella ahí después se fue con Piqué y la hizo redonda. Un aplauso para Shakira por Piqué también. Que ahora estará cortando con Piqué. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Porque ella es muy de escribir, ahora Shakira me tira este video abajo. Porque ella es muy de escribir, viste, las cosas que le pasan en la vida. Y la que sacó de Ponelo acá, Jime. No, de nuevo no. En esa dice medio como Antes me llenaba la casa de rosas, ahora vives llena de tus cosas. Perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni... La cuchilla para afeitarte, me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar, me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar. Bueno, material care. Y ahora te la pasas por la calle, no creo que con el coronavirus, pero bueno. Y aquí conmigo se te olvidan los detalles. No sé, Piqué, pero agárralo y hacé algo, compré algo con la tarjeta porque Shakira no está contenta. ¿Qué? No, no puede ser, no puede tener tantos temas increíbles. Te dejo a Madrid. Pero digo, hay que reconocer el talento y la eminencia que tenemos ante nosotros. En el 2006 saca Hips Don't Lie. O sea, a ver, ya... Whatever, whatever. Y la de tango ya les había ido bien en Estados Unidos. Bien, bien. O sea, bien, la verdad. Pero no era tipo que era Britney ni nada. Pero bien. Pero Hips Don't Lie fue tipo un éxito. Tipo, la gente... Shakira, Shakira. Y me entoné. ¿Cómo se llama? Shakira. Bonita. Mi casa, tu casa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that. O sea, todo el mundo sabe esa parte. Y mira, en Barranquilla se baila así. Eh, en Barranquilla. Todo el mundo, todo el mundo. A cualquier lugar, parte del mundo, como vayas, saben la canción. Mira, en Barranquilla se baila así. Eh, en Barranquilla se baila así. Fue puesto número uno. Mira, acá dice. Número uno en Estados Unidos. Fue dos, ¿en dónde? En Austria, bueno. Bueno, está bien, tipo. Uy, las de la intuición en el 2007. Creo que empiezo a entender. Despacio. Adentro, adentro. Nos deseábamos desde antes de nacer. Y siento, y siento, y siento. Tengo el presentimiento de que empieza la acción adentro. Adentro. Perdón. Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Se me vienen recuerdos de cuando yo salía a bailar y pensaba en esta canción. Y ahí abran paso porque aquí llegó la loba. La loba 2009. There's a she-wolf in the closet. Hay una loba en el árbol. Tiene ganas de salir. Ah, uuuh. Deja que se coma el barrio para después irse a dormir. La vida me ha dado un hambre voraz y tus penas me das caramelos. Ah, me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos. Tremendo tema. Hitazo. Ella está diosa. Baila increíble. She-wolf en inglés. Y siempre viste todos los mercados. Todos los mercados que ella pueda agarrar. Mercado que ella ve. Mercado que dice a la mierda. Tiene un patrimonio de 400 millones o 500 millones de dólares. Un poco trambólico. Ah, y yo tipo ahí también. Como que estaba en los primeros años de salir a bailar. Yo salía viernes, sábado, domingo, lunes. Entonces tipo no paraba, no paraba. Era una loba en el armario. Tiene ganas de salir. Tiene ganas de salir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Ah, uuuh. Me explico, yo salía a la calle. Ah, uuuh. Qué vergüenza. Bueno, es una etapa que todos tenemos. Está bien. Está bien tener una etapa de salir a huyar a la vida. Y Shakira dijo. Ah, no sé si no había cortado con Antoñito, me parece. Entonces tipo fue como. Y una loba en el armario tiene ganas de salir a agarcharse a todo el mundo. Estuve con este pelotudo durante 10 años. Uuuh, lo hecho está hecho. Es un tema increíble. Sacó Give It Up To Me con Lil Wayne. Tipo que ese es un tema que no sé si fue tan exitoso. O sea, creo que no fue exitoso. Yo soy fan. Aparte con Lil Wayne, o sea, es una colaboración épica. Después sacó Gitana, que esa tipo, hay una presa de aviones, vuelos. Siempre te ponen la canción Gitana de Shakira, vayas a donde vayas. Y va liviano, mi corazón gitano. Que yo pensaba que decía, y boliviano. No, 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 no. Y yo decía, ¿por qué? O sea, tipo, ¿qué le está hablando? ¿Se enamoró de una persona que vive en Bolivia? ¿Ella es de Colombia? Yo tipo me había hecho como en la cabeza esa historia. No. Y va liviano. Mi corazón gitano. De la tira contra mano. Me encanta la canción. En el video está increíble, pero ya no la puedo escuchar más. Porque la pasan siempre, tipo. Pero igual me trae buenos recuerdos. No, me gusta, me gusta. Por momentos depende, depende. No, bueno, no es culpa de Shakira. Ah, y en el 2010 saca Waka Waka. Ahí de vuelta, tipo, en boca de todos. Tipo, Waka Waka. Eh, todo el mundo. Todos estábamos con el Waka Waka. Tipo, en los boliches salíamos a bailar. Y, tipo, cortaban la música y estábamos todos. Esto es África. Habían memes al respecto. Todo era, tipo, ¿por qué esto es África? Tipo, alguien preguntaba algo. ¿Por qué esto es África? ¿Entendés? ¿Por qué no sé qué? Porque esto es África. No puede ser. No puedo, no puede ser. ¿Me explico? O sea, Jay Balvin. Vos, tipo, ¿sabés? ¿Sabés los hits que te faltan para poder atreverte a mencionar o dejar entender que Shakira es medio conchuda a la hora de trabajar? ¿Sabés la cantidad? Por favor, ubicación, ubicate. Te recibimos bien. Te recibimos con los brazos abiertos. Cantaste con Rosalía. Nos amamos a Rosalía. Entonces, te aceptamos. Pero no te pases. No te pases de listo. Capiche. ¿Entendiste? Todo menos lo de Capiche. Después sacó loca, rabiosa. Tipo, sí, todas esas están muy... Ah, Addicted to You es increíble ese tema. Después sacó con Rihanna. Tipo, can't remember to forget you. Hay algo que me pasa con él. Tipo, como que me parece muy... Pero yo no le voy a decir a Shakira cómo hace su trabajo. Pero la canción es increíble y con Rihanna y ya toca la guitarra, toca la batería. Mira, mira, yo te canto, te canto, te bailo, te bailo, te toco, te toco, te toco, te toco. Mira todo lo que puedo hacer. Yo soy Shakira. Yo soy Shakira. Empire, que es un videazo y un temazo también. Uy, no. Encima lo cantó el Super Bowl también. Isaac Adair en el 2014. Después sacó una Try Everything. Nunca la escuché. I'm sorry. Chantaje con Maluma. Nosotros notamos en las otras historias del pop, de divas del pop y qué sé yo, es normalmente esto, ¿no? Como, por ejemplo, mucho éxito, como una explosión y después como una cadencia, ¿entendés? Y después pueden volver y es como más fluctuante dentro de todo. No digo que Shakira no tuvo también momentos de más éxito y de menos, pero cada dos, tres años te clava un hitazo tipo que se escuchó en todo el mundo, ¿entendés? Y que todo el mundo lo sabe. O sea, literal. Yo no tengo palabras. Chantaje con Maluma. ¿Quién no lo vio? ¿Quién no lo cantó? ¿Quién no lo bailó? ¿Quién no dijo qué? ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. ¿Para qué te digo nada? Te comen el oído. No vayas a enderezarlo. ¿Qué no se ha torcido? Y como un bobo sigo atrás de ti, muriendo por ti. Dime qué hay pa' mí, bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mi vida te juro, esto no es así. Yo nunca tenía una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Un día digo que soy, que no, y otro que sí. Yo soy masoquista, cómico, arpunegoísta. Eres puro, puro. Chester, te ha tocado un padre insano. Me enamoré, que se la dedica Piqué. No, me enamoré. Me enamoré. Basta, no puedo cantarlas todas. Pero, chicos, ¿no las conocen? Todos las conocemos. Tipo, denle más premios a Shakira. No sé, tiene un montón, pero denle más. Perro fiel con Nicky Jam, también hitazo tremendo. Trap, como alumno, no lo escuché. Pero, clandestino, sí. Clandestino. Ah, me gusta, que sacó ahora. Que también, tipo, soy fanático. Ella está diosa, está increíble. No le pasa el tiempo. Original, se reinventa constantemente. Mantiene su esencia. O sea, no es que se reinventa y es otra cosa totalmente distinta. Se reinventa, pasa por etapas, pero siempre hay algo como, tipo, que lo caracteriza. Siempre trata de meterlo latino. Siempre trata de tener como esa cosa, bueno, lo que la hace única, ¿no? La amo. Bueno, seguimos con el hilo defendiéndola, pero me parece que ya, tipo, todo lo que acabo de leer es material suficiente. Shakira, siendo mujer y latina, logró romper récords y posicionar a sus singles como los más vendidos. Incluso logrando que una canción en donde incluye una cumbia que dice, mira, en Barranquilla se baila así, se convirtiera en la canción de la década. Ah, fue la canción de la década, tremendo. Yo sé que había sido el número uno. Bueno, no sé, no sé. ¿De qué década? Shakira, a pesar de comenzar en los 90, sigue vendiendo gran cantidad de discos, ya sea formato físico, digital o streaming. Tal cual. O sea, los videos son los más vistos en YouTube. Porque, por ejemplo, con muchos otros artistas, pasa también como que quizás venden mucho en la primera semana, entonces sus álbumes llegan al puesto número uno porque tienen unos fans muy fieles hace muchos años. Pero después, tipo, las ventas digitales, el streaming o incluso los videos en YouTube no tienen tantas vistas. Pero cuando van a hacer un show, te lo llenan. Porque la gente los quiere ver por su trayectoria, porque saben que va a ser un show increíble. Pero ella logra... Un éxito constante. ¿Cómo? O sea... Es uno de los pocos artistas que tiene un disco que ha vendido más de 20 millones de copias. Más que toda la carrera de algunos. Tira esta tremenda. Además de añadir que cuando Shakira hizo su crossover a Estados Unidos, muchos colombianos la criticaron. Decían que cantaba en español y no en inglés. Incluso el manager de Juanes dijo que el disco sería un fracaso. Laundry Service es el crossover más vendido del mundo. Tremenda. En 2011, Shakira se convierte nuevamente en la primera persona colombiana en recibir la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Tremenda. Para finalizar, solo mencionó a la J Balvin que Shakira es un artista que compone, crea y produce la mayoría de sus canciones y álbumes. No tiene a una decena de compositores y productores. ¡Oh, qué! Termino con una frase de Shakira que responde a la burla de J Balvin. ¿Por qué voy a hacerlo mal si puedo hacerlo bien? ¿Por qué voy a hacerlo bien si puedo hacerlo muy bien? ¿Por qué voy a hacerlo muy bien si puedo hacerlo grandioso? J Balvin is over party. Bueno, a ver. Eso del J Balvin is over party, tipo esto de que cancelen a la gente. Yo estoy en contra de la cultura de cancelación. Me parece que también si él tuvo una mala experiencia con Shakira a la hora de trabajar o lo que fuera, estaba ardido y quiso tirar shade, está bien. O sea, no vamos a decir, tipo, haz un artista de mierda, no le compremos nunca más nada, nunca miremos un video de él, tipo, miremoslo por otro lado, perjudiquemosle las ventas. Así, no. Igual tampoco que le afecte mucho, pero ya está bastante caganguita. Pero me parece como, tipo, le tiró un poco de shade a Shakira. Tampoco exageremos. Pero, however, J Balvin con Shakira no. Podés tirarle shade a un montón de personas, pero hay pocas en el mundo a las cuales, tipo, no podés tirarle shade. Una es Britney. Tipo, intentá tirarle shade a Britney, ¿entendés? Tipo, tu carrera muere, ¿entendés? Pregúntale a aquella. No, mentira. Shakira pasa lo mismo. Aparte, vieron que hay gente como que transmite que es buena. O sea, más allá de que obviamente no la conocemos. Y quizás Shakira es tremenda conchuda, no lo sabemos. Pero, yo digo, en cámara, hay gente que te transmite que es buena. Y otra gente que no. La percepción puede cambiar. Por ejemplo, a mí, y acá me van a estar en amantar todos los fanáticos de Taylor Swift. Pero a mí, Taylor siempre me dio media guachita. Entonces, como sacó, viste, Reputation, digo, bueno, al final lo está embracing. Sí, también tengo esta parte conchuda. Porque esa cosa de, soy bonita, soy inocente, como no me la terminaba de comer. En cambio, a Shakira, tipo, no le veo esa cosa, viste, como conchudita. La veo muy exigente. Ella siempre dijo en todas sus entrevistas que es muy exigente. Habla un montón de idiomas. Creo que habla seis idiomas. Ella se toma tiempos. Ya tienes de piscis. Como semestres donde toma un curso de historia o un curso de esto. Pero quiere seguir aprendiendo. Quiere seguir manteniendo estimulada la cabeza. Yo creo que es una mina muy inteligente. Se ganó el cariño de todos nosotros. Muchos nos criamos escuchando la música de Shakira. Si es así, si es verdad que es súper exigente que vos le mandás a Shakira, tipo, Che, me gustaría colaborar con vos. Y quizás hay otros artistas que dicen, te está yendo bien, scary, bam. Y quizás Shakira es medio como, bueno, no, a ver, pero ¿qué tenés para ofrecerme? Es que de repente el chabón va a decir, y tipo, te meto la chota en el orto y la saco toda embarrada. Y Shakira va a estar ahí, tipo, eh, eh. Así que si fuera verdad lo que dio a entender J Balvin, estamos con Shakira igual. Así que, nada, ubicate en tu lugar. Ah, también subí una foto con She-Lo. Ah, al parecer J Balvin, igual ahí está su otra teoría conspirativa, que me dio andan chica a la concha de tu madre, pero lo vi en Twitter. Cuando Shakira colaboró con Rihanna, habían colaborado con Shakira. Porque eso está en un hilo conspiranoico. Dice que en el 2017 había fuertes rumores de una colaboración de los colombianos, sin embargo, a J Balvin se le ocurrió hablar mal de Rihanna, diciendo Rihanna no es una mujer para casarse, es para pasarla rico. Ay, qué desagradable. Desde entonces se sabe que esa colaboración nunca vio la luz. Había rumores. Shakira, tipo, dijo... Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Lo dijo Shakira, tipo, con respecto a Rihanna. Pero la gota que rebalzó el vaso ocurrió en el Super Bowl, cuando Shakira inmediatamente después de terminar el mediotiempo fue una fiesta sorpresa que le organizaron por su cumpleaños y no tuvo la oportunidad de compartir tiempo con J Balvin y Bad Bunny. Seguido de eso, J Balvin hizo una publicación en la que resaltó la humildad de She-Lo e ignoró completamente su compatriota diciendo gracias por permitirme brillar sin egoísmo. Ah, sí. Ahí se fue el Super Shady. Se sacó una foto con She-Lo. Las dos estuvieron en el coso. La prensa las enfrentó, lo cual me pareció fatal porque las dos estuvieron increíbles. Encima cantaron juntas, una le cantó partecita de la canción de la otra, la otra también. Me encantó, a mí me encantó. Pero había como cierta... Y el otro tipo también es colombiano. O sea, tira un... Pero bueno, igual quizás no tiene feeling con Shakira, por eso digo, no sé. Pero tuiteó con la otra y pone Gracias por permitirme brillar sin egoísmo y con tanta humildad. Entre más pequeño te muestres, más grande eres. Pero bueno, a ver, también puede ser que... Por eso digo, él se acercó para trabajar con Shakira y Shakira le mandó una lista de exigencias que a él dijo ni en pedo. Todo bien, tipo, sí, sos exitosa hace años, pero no voy a cambiar toda mi música para trabajar con vos. Está perfecto, o sea, tipo, está en todo su derecho de decirlo, pero tampoco para después salir y botonearla, que gente, que esto, que lo otro, que pin, que pan. Igual el que salió a botonearla primero fue Will I Am, que tiró, viste, que era, mirá... Fue el más flexible con Shakira, pero el otro, la risa forzada. Viste, no sé si saldrá a decir algo, pero... Que va a decir, tipo, no, tipo, fue inocente, no fue nada inocente, J Balvin. No fue nada inocente. Después, con respecto, tipo, como a quilombos y esas cosas, tipo, no hay. Ella se instaló en la cultura pop mundial por la música que hace, que puede ser debatible. Hay gente que dirá, ay, pero ¿qué dice? La, 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 guaca, guaca, titi, 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 lo que quieran decir, viste, mucha gente critica eso. Mirá, más allá de que tiene algunas canciones que son así, tiene otras, tipo, increíbles con tremenda letra, ¿entendés? Tipo, y también, ¿entendés? O sea, tipo, sabe, ella sabe, ella sabe lo que está haciendo. Así que nada, la amo y respetemos a Shakira, nada más. Es lo único que le pido, y un premio, otro premio más, denle otro, no sé, debe tener un montón. Pero, pero denle, denle más premios. Shakira, yo te doy un premio ahora, imaginario, que está cargado de mucho amor. Es una bola de amor, ¿entendés? Que yo, tipo, te la, te la doy, ¿entendés? Para que vos la administres como quieras, esa buena energía. La puedes invertir en tus niños, buscar otra pareja, porque se ve que le vas a cortar a piqué en cualquier momento. Donde quieras ponerla, yo te regalo este pequeño, desde acá, desde este pequeño espacio. Simplemente para agradecerte por la buena música que nos has dado a lo largo de todos estos años. No tengo más nada para decir de Shakira, porque me emociono. Espero que les haya gustado el video. Acuérdense de suscribirse, seguirme en todas las redes sociales, y nos vemos muy pronto en un próximo video. Después de Gaga, hubo un post y un pre-Gaga, ¿entendés? Después de Gaga, todos los videos pop se pusieron raros. Y se empieza a desangrar en vivo, boludo, mientras canta paparazzi. O sea, y termina colgada, tipo como, como muerta. Y cuando le piden explicaciones, dice como que ella decía como muchos paparazzis, la canción se llama paparazzi, habían matado a muchas celebridades.